Adiós amor, te vengo a despedir, hoy que te vas. Adiós amor, ya sé que nunca más regresarás, te vas con él, llevándote mi vida. Y un gran dolor aquí me dejarás, tu imagen ya no podré separar de mi mente. No sé si viviré sin tenerte presente, adiós mi vida. Aunque no vuelva a verte, deseas feliz y olvídate de mí. Tu imagen ya no podré separar de mi mente, no sé si viviré sin tenerte presente. Adiós mi vida, aunque no vuelva a verte, deseas feliz y olvídate de mí.